Máximo Squad, me acaban de dar una puta mascarilla Máximo Squad, hoy hemos vivido la experiencia más aterradora de nuestras vidas Hemos tenido un accidente con el avión en el aire Simplemente os digo que vais a flipar con el vídeo Así que quedarnos hasta el final para descubrir absolutamente todas las cosas que nos han pasado Vais a alucinar porque esto es muy tocho Podríamos haber muerto Nuestro día empezó ya con bastantes problemas Ya que mañana es mi cumpleaños Hoy voy a llevar a Ari o a Martina a Disneyland París ¿Quiénes son tus tigres favoritas? Oh, 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 favoritas Bienvenidos a un nuevo día ¿Qué haces? La cosa es que estamos enfadadas Tú ya lo sabes, bueno, de sobre Y yo prefiero ver Yo prefiero ver tu cara antes que la suya Igual eso mismo nos hemos puesto eso ¿Os habéis puesto un maldito cartel en medio para no veros las caras? Si las doy sois igual de feas que un dragón ¡Hala, hala, hala! ¡Ataque, ataque, ataque! ¡Ataque multitudinario! ¡Ataque multitudinario! ¡Ataque multitudinario! ¡Ataque multitudinario! ¡Tú malzuelos, tú malzuelos! ¡Venga, las dos manzuelos! ¡Las dos manzuelos! ¡Contra mí no podéis hacer absolutamente nada! ¡Soy un maldito fuerte choc! ¡No! ¡Ari, en serio! Después de absolutamente todas las cosas que han pasado ¿En serio después de absolutamente todo lo que ha pasado entre tú y tú? ¿Seguís peleadas? Sí, sí ¿Y ahora cuál es el problema? Pues que no pierda su cara Y ya está Su problema es su cara Sí Su cara está bien Tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, tiene lengua, tiene todo Y tu cara, que no, que también está muy bien ¡Mira! ¡Mira! Ojos, dientes, nariz, todo ¿Qué pasa? A ver, a ver Pues que no es su entes Su cara, su artito Ella, ella Por eso se nota tanto Porque no son genes y se nota, ¿sabes? Pero a ver, harta, ¿qué has venido tú? A ver, chicas He venido para deciros una cosa súper beba, ultra épica Y es que como sabéis ¡Mañana que día es! ¡SUKAMPRE! ¡MUH! 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 ¡Mi cumpleaños de abuelo! ¡Cumplo 19 años! ¡MUH! ¡NOOOOOO! ¡Si es que estoy viejo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es que mañana me van a enterrar un anahut! ¡Y ya no! ¡Voy a ser el mismo! ¡MUH! 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 ¡Soy un abuelo! Pero el caso, chicas, es el siguiente Y es que como mañana es Mi cumpleaños A una de vosotras dos La voy a llevar a un sitio especial A un sitio mágico A un sitio espectacular A un sitio donde las dos habéis soñado con él Un sitio increíble, repetible, mágico y espectacular Pero, chicas, hay un pequeño problema Y es que solamente me puedo llevar a una de las dos Así que, yo me voy Y tenéis que decir en 5 minutos Quien viene conmigo a Disneyland Paris Yo, 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 yo Yo, 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 yo Porque tú y yo, yo lo he hecho antes Y que tiene que ver que digas una palabra antes Bueno, me da igual, yo voy a ir primera Eh, no, voy a ir yo No, voy a ir yo No, voy a ir yo A ver, no puedes ir primera cuando va Solo hay un viaje Bueno, que sí, vale, pero que voy a ir yo Que voy a ir yo No, 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 no Creo que no lo has asimilado y que no te queda claro que voy a ir yo Puedes estar ya dándole vueltas a tu cabeza si es que tienes algo dentro Yo creo que la que está confundida es tú porque voy a ir yo Vale, la cosa es que voy a ir yo Voy a ir yo, está muy claro que voy a ir yo, ¿no? En plan, no entiendo por qué te estás haciendo esas paranoias Paranoias, yo solo digo la verdad y lo que va a ocurrir Eres tú la que te estás aquí montando unas historias Tú también que me estás diciendo que en verdad no tengo personalidad Cuando siempre dices lo mismo Falsa, falsa, falsa es la amistad con este muñeco de nieve Mirad, estos son como yo en el amor Pues yo en el amor estaba tan tranquilo hasta que de repente Decapitadísimo Mi amor, mi amor No, no Olaf, eres Olaf, eres el de Frozen Pero estás decapitado No, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con Olaf? Por eso me tienes que llevar a mí porque mata personajes de Disney Pero si no es mí Olaf Eso no me hiciste Me rompiste su corazón No, pero si, tú le ibas a dar una patada No, yo no le iba a dar una patada, le iba a dar un abrazo Un abrazo patada Un abrazo patada Un abrazo patada, me rompiste, mira Aria, tú no te mereces si hay Slypary después de lo que le has hecho Sí, solo por romper un muñeco, venga Sí, sí, que muy... Aria, te quiero que harta llore, no te lo mereces Pero si está llorando de mentira pero que da igual era mi amor se rompe mi corazón frágil vale pero se rompe mi corazón frágil Arta que no quiere estar contigo que lo has hecho llorar no 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 déjame tú a mi no me toques ¿yo que haces? vale 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 este muñeco decapitado me va a servir de silla de juez así que chicas os voy a decir una cosa ¿habéis decidido quien va a ir a disneyland conmigo? yo veo que estáis las dos muy indecisas dadme las manos chicas os voy a decir a quien de las dos me llevaré porque lo he estado pensando he hablado con los chicos y creo que mi decisión va a ser firme 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 así que la ganadora y la que se va a ir a disneyland conmigo es antes de eso no olviden suscribiros para absolutamente todas las cosas que están pasando osea han decapitado a mi amor osea literalmente gracias a la cabeza que es totalmente gratis que es totalmente gratis que se dice que lo vieron absolutamente todos los días a las 8 y 40 sin ningún tipo de fallos jamás fallamos si suscribiros que es totalmente gratis asi que vamos a poner esos 4 millones de suscriptores en la maldita mejor familia que estamos creciendo como un maldito ¿que? cohete como un cohete bueno como ahora mismo un muñeco de llave justamente haciéndolo y gritos y llévelo asi que vamos a suscribiros al canal creo que son vlogs super mega ultra divertidos os vais a entretener absolutamente todos los días vamos a intentar llegar a 50 mil pedazos de likes en este pedazo de video asi que ahora si que si chicas me voy a sentar otra vez en mi trono pero ahora mismo olaf me has traicionado comele el culo le como el culo a olaf que quedara olaf ahora yo soy el maldito olaf y la ganadora para ir conmigo de viaje a tis dayland es la que explote mas globos como dirá que explote mas globos mirad esto ahi tenemos absolutamente todos los globos del 2023 justamente por ella asi que chicas la que explote mas globos en menos tiempo se va a llevar un viaje a disneyland paris asi que 3 2 1 vamos arry que hemos practicado mucho para esto vamos 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 aquí no hay descanso vamos con todos vamos a todos vamos arry vamos arry vamos arry vamos arry vamos 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 arry que es disneyland arry que es disneyland arry que es disneyland vamos gracias mecario por animarme también que no les caiga que arry lo mejor vamos chicas vosotras podeis dale dale contad cuantas globos lleva cada una si te quedan globos quedan muy pocas globos que era yo porque hay que decir uno eh le he visto muy empatado ha sido muy bueno que dices que dices que dices si que es verdad que ha sido un poco raro eh a ver pero yo he acabado antes porque tu te has olvidado 3 si que ha sido un poco raro tu Max a quien has visto que ha ganado eh quien has visto que ha ganado Max quien ha visto que ha ganado quien ha ganado quien ha ganado la aria o la martina Max mira mira tu yo creo sinceramente que ha ganado Max pero ella también se ha dejado uno eh bueno y tu tambien a ver chicas yo sinceramente no lo he contado porque las dos hemos dejado uno mira este rojo y este verde si que es verdad que habéis petado un montón un montón un montón tanto martina tanto ari he sido yo yo no he sido yo he ganado yo no no he ganado yo que dices he ganado yo seguro que la que ha petado mas globos he sido yo es que no seguro no 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 mira compara esto con eso pues yo estoy prácticamente seguro de que ha ganado ari y el bar me va a dar la rato que 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 chicos 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 ya esta ya esta aqui no pelea eh no pelea porque os hago asi con la manita mágica y os reviento a los dos que vas a reventar tu que ha ganado un martina os reviento a los dos que 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 oye artra entonces aqui hemos Es verdad porque las dos hemos quedado en empate Porque yo me he dejado dos y tú también te has dejado dos Así que hemos quedado en empate A ver, no sé si ha sido en empate porque estoy seguro que en un lado había más globos Que en el otro eso 100% Así que chicas, creo que tengo la solución perfecta, perfecta, perfecta para esta situación Y es un piedra, papel o tijera ¿Vamos a decidir quién va a un viaje a París con una mierda de piedra, papel y tijera? Efectivamente, y encima va a ser un piedra, papel y tijera a uno ¿O lo preferís a tres? A tres, a tres ¿A tres, vale? Que empiece la batalla de los malditos Juegos Olímpicos por París Piedra, papel, tijera, un, dos, tres, ya Uh, empate Piedra, papel, tijera, un, dos, tres, ya Uh, empate Piedra, papel, tijera, un, dos, tres, ya Uh, vamos esa No, tranquila Esa tres, esa tres Esa tres, segunda ronda, venga chicas Piedra, papel, tijera, un, dos, tres, ya pero martina es que martina eres muy malo claro ponla a jugar a un yo que sé de poner y no sé pero yo no practico piedra papel tijera claro puede ser pues hace así y luego ve que yo salgo papel y hace así se ha hecho trapa, se ha hecho trapa a ver a ver aquí no se ha demostrado para nosotros nada las trampas pero nos han pillado, nos han pillado la ronda y ahí va la última ronda la masífica piedra papel o tijera un dos tres ya huy piedra papel tijera un dos tres ya ari me está rompiendo el cora eh yo pensaba que ganarías directo ah no da igual tranquila remontadas las hace cualquiera bueno chicas cuarta ronda martina si gana ari pues te tendrás que quedar en casa venga chicas piedra papel o tijera un dos tres ya ahhh vamos 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 se demostraba se confiaba se confiaba ari no estés nerviosa no estés nerviosa vamos a ver, vamos a nadar solemos chocar y botar eeeeeeeeeee realize y queda un dos tres ya ahhhh ahhhh ahhh a ahhh Vete, vete, vete Perdedor Venga y no vuelvas Casi me destroza la cara con el corazón ¡Ari! ¡Nos vamos a irse a la Paris! Y yo también porque estaba apoyando el equipo ganador ¿Es becario o no? Ah, bueno, lo siento mucho ¿Es becario? No, no, no Pero se tiene que ir conmigo Nacar, es que como vas a ir tú A maldito Paris Pues me falta la chicle, no pasa nada No hay presupuesto para más Ari, pensándolo bien si te pega a Disneyland Paris Pero la parte donde está la Mini y el Mickey Porque son unas ratas como tú Sí, sí, bueno, pero yo me voy a Disney y tú no Eso es lo importante Así que bueno, que sí, que sí Que vayas confrontando tu rabia Acepta, acepta, asimila Es lo que hay ¡Eh! 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 ¡Nervoso! ¡Eh! ¡Nervoso! ¡Ahí se están pegando ahí! ¡Se están pegando ahí! Oye Max, que tienes la cabeza blanca de comer tanta nieve ¿Qué haces comiendo nieve, Max? ¿Qué haces comiendo nieve, Max? Que eso no es comida, tío, no es comida Le vas a tirar el árbol ¡Max, el árbol, por favor! ¡Eh! Max, literalmente, mirad, tiene la maldita cara blanca ¡Que eres un montón de nieve, Max! Eres un husky como los de verdad, tío Eres un más digno y súper husky llevado Así que ¡Nos vamos a Disneyland! Es que, tío, me da muchísima rabia Porque siempre que hacemos algo de competiciones O de viajes y tal, se lleva a Ari En lo de la ponia se lleva a Ari En Disney se lleva a Ari Claro, si un viaje se decide por un piedra, papel y tijera Que es a suertes Pues no tiene sentido Porque siempre puede ganar una o la otra Entonces la otra no se queda Que cuesta llevarnos a las dos, tío Es que siempre está ¡Ay, Ari, Ari! Pues que se satúes a un hombre si le apetece Ojalá les pase algo malo y no vuelvan, tío Mira, mi regalo para Navidad Espero que me hayas escuchado, Papá Noel y Reyes Magos Aunque sea un regalo trazado Los tres nos fuimos en coche hacia el aeropuerto de Barcelona Ahí cogimos los billetes y nos dirigimos a París Yo estaba súper ilusionada de a Disney O sea, me encanta Pero es que cuando nos subimos al avión y empezó a despegar Pasaron unas cosas súper raras No me había pasado eso en la vida ¿Qué pasa si esto se vaca? ¿Qué pasa? Eh, trae mi vida Pero, pero, pero que hay una chapa suelta Sí, hay una chapa suelta Es una chapa suelta Pero es una chapa de moto Es una chapa de moto No es normal, es un lugar Ya, 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 ya se quedan tan normal Fuera coño es que no vamos a morir, Ari Fuera coño es que no vamos a morir, Ari Fuera coño es que no hay una chapa de Dios ¿Qué parece que estamos en un maldito helicóptero? Sigue poniendo la cámara para desplegar, ¿eh? ¿Qué es esto? Estamos saliendo por encima de las nubes, pero esto a la verdad es que ya está en la cámara, ¿eh? Oye, está bajando. Está bajando, sí. Está bajando, estoy bajando, estoy bajando. La verdad es que no me mola ni un poco, pero eso es. Vale, chicos, actualmente estamos al lado de las motores y no sé qué problema se está pasando por la patita puerta. O sea, ¿para qué? Se supone que todo está bien, no sé lo que está diciendo el capitán, pero la verdad es que no me mola ni un pelo esto, ¿eh? Pero no me mola ni un maldito pelo esto porque la verdad es que me estoy empezando a preocupar muchísimo. El ruido del aire era básicamente que la puerta de nuestra izquierda estaba mal cerrada. O sea, literalmente había un trozo que se veía algo de fuera. O sea, yo veía las nubes por ahí, pero es que yo en ese momento pues tampoco le di mucha importancia porque estaba al lado de la ventana. O sea, el sonido como que está saliendo justamente de aquí es muy fuerte. Suena muy turbio y el avión está volando muy bajo. O sea, más bajo normal y como que lo noto que va lento. O sea, no tengo los oídos taponados. Estoy bien, ¿sabes? Y normalmente cuando estás ya arriba en un avión que te deja quitar el cinturón, estás a una altura decente. O sea, eso lo sé yo porque he viajado bastante en avión y estoy preocupado, la verdad. Yo también he viajado en avión y le parece que nunca en la vida me ha pasado esto, eh. Marta, ¿qué pasa? No sé lo que pasa, Ari. Es que está sonando este ruido. No sé, es un ruido súper mega ultra raro. ¿Cómo ha pasado esto? Es que me gusta poco real que no me va a pasar en la vida. Pero, Aves, ¿no sabes nada? No tengo ni idea. Es que es la primera vez que literalmente voy a hablar de la pregunta de emergencias, Ari. ¿Y yo qué voy a saber? Y cada vez sonaba más fuerte. Marta, ¿qué nos vamos a caer? ¿Qué nos vamos a caer en la tarta? Yo estoy cagadísimo. Madre mía. Nos acaban de dar esto como compensación al ruido y tal, porque nos ha dicho que ese ruido no es normal, pero claro, el la zampate no nos puede decir que es un ruido malo porque obviamente nos caería todo el mundo y claro. Básicamente nos ha dicho que hasta ella se ha asustado. No sé si se ha hablado bien o mal, porque básicamente la cámara aquí no se escucha muy bien. Y entre todos los ruidos entre los que tenemos las orejas super mega ultra tamponadas, pues no se escucha muy, pero que muy bien. Y que literalmente ha pasado ella mucho miedo y que es real que el avión podría haberse estrellado. O sea, bueno, estrellado yo qué sé, pero... Ya he dicho que es básicamente por las temperaturas. Que aquí entre el contraste del calor del motor y el frío, pues bueno. Que literalmente puede explotar. Que puta locura. Vale, Maxime suave, está como saliendo un poco de humo justamente por ahí. No sé si es... o una nube o lo que sea, pero la verdad es que no pinta nada pero que nada bien. ¿Por qué no sabes nunca nada de aviones, tío? Oye, yo qué sé, cómo voy a saber de aviones. Vamos a morir harta. Tengo miedo. Estoy cagado. Porque el resto de la gente no ve lo que estoy viendo yo. Y ya os digo que eso no es normal porque yo he volado un montonazo de aviones y ese ruido no es normal. Pero Maxime suave, esto es una pilada. O sea, básicamente me acaban de dar una mantita mascarilla. Porque nosotros estamos en la sala de emergencia y puede ser que caigan y tenemos que ponerse las manos a la gente. Pero mira, hay un montón de agua que pasa aquí. Ok, thank you. Literalmente me acaban de dar una mantita mascarilla. O sea, no sé por qué, pero me acaban de dar una mantita mascarilla. Muy preocupado. Básicamente para que ayudemos a la gente a ponerse... O sea, porque estamos en la sala de emergencia. Real que no entiendo absolutamente nada. Aquí te pondrías a respirar, o sea, es una puta locura. Bueno, me da muy mal rollo, ¿qué antes? La puta ha empezado a sonar súper mega raro. Ahora nos han dado una maldita mascarilla a todos los de la puerta de emergencia. Y esto de verdad que me pinta muy, pero que muy mal. Yo la verdad que estoy igual, pero sinceramente creo que... Bueno, que vamos a esperar a ver qué pasa, pero... No sé lo que está pasando, pero la verdad es que buen rollo no me da para absolutamente nada. Es que raro que tenemos a una niña de 11 años que ha visto una maldita mascarilla en un jodido avión. Imaginaos que en la vida a mí me ha pasado. ¿A ti te ha pasado? Yo me estoy mareando, eh. Es una niña de 11 años que la verdad es que no ha volado muchas veces. De hecho, es la tercera vez que vuelen avión. Y obviamente es que cuando te dan una puta mascarilla de estas, ¡te cagas! Pero no sé por qué me han dado. Y la verdad es que este viaje no me está gustando absolutamente nada. A lo mejor me han dado porque básicamente estamos entrando en una zona de nubes, entonces claro. Puede ser que me hayan dado por eso, pero lo dudo bastante porque las nubes no tienen nada que ver con el oxígeno. Te estoy flipando de verdad. No sé, pero creo que es el asistente mayor, como el jefe de las azafatas. Qué puta locura de puerta, tío. Te odio, te odio y te odio. Me cago en la leche, qué susto me ha dado. Me están poniendo como una cosa súper extraña. La maldita puerta. A lo mejor le faltaba esta pieza. Mira, no me voy a hacer paranoias porque literalmente cuando me haga paranoias me voy de la vida. La Aria ha tenido que pasar un miedo que flipáis. Oye, Arte, yo he tenido mucho miedo y te voy a decir una cosa. Cancelamos todo. ¿Qué? Cancelamos todo, Aria. ¿Cómo cancelamos todo? Cancelamos todo porque he pasado un montón de miedo. Aria, ¿pero qué? ¿No podemos cancelar las cosas? ¿Si ya hemos llegado? Me quiero volver a España y ya. Pues nada. Ahora de todas formas hablaré con Aria a ver lo que dice. Y a ver si puedo solucionarlo porque se quiere volver a España. Normal, es una niña de 11 años que ha pasado mucho, pero con mucho miedo en un avión. Hemos pasado. Yo hay una cara miedo. Imaginaos el miedo que tenía que pasar Aria. Nos fuimos a Barcelona en tren. Y sí, yo ya no quiero coger un avión más en mi vida, de verdad. Parecería que estaba muy tranquila en el avión, pero de verdad que me estaba muriendo por dentro. No podía más. Cogemos el tren desde París hasta Barcelona, justamente donde está nuestra casa. Y cuando vinimos, mirar cómo estaba Martina. Todo ha sido por mi culpa porque yo he dicho que ojalá que les pase algo malo y seguro que ha sido en karma o algo. Siempre es todo por mi culpa. Martina, 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 ¿por qué estás llorando? Martina, ¿qué pasa? Martina. Pues que todo ha sido por mi culpa porque yo he dicho ojalá que les pase algo malo y... Martina, ¿el qué ha sido por tu culpa? Pues lo del avión. ¿Y ella cómo sabe lo del avión? Porque cuando me he metido al ordenador me ha salido un aviso de que el ordenador donde ibas tú había tenido turbulencias y problemas. Por eso nos han dado la máscara. ¿Cómo que os han dado la máscara? ¿Estáis bien? No, no, sí, sí, estamos bien. Pero literalmente nos han dado la máscara esta de respirar. Sí, en plan, por si... En plan, por si, o sea. Por si pasaba algo, o sea. Ha sido por mi culpa, tío. Martina, no digas que ha sido por tu culpa. Que no... ¿Cómo va a ser por tu culpa, Martina? Es que es por mi culpa porque yo he dicho ojalá que les pase algo malo. Pero Martina, ¿cómo va a ser por tu culpa que haya pasado eso en el avión? Pues sí, porque ha sido el karma, seguramente. Qué va, qué va. Qué karma, ni qué karma, Martina. Pero eso no ha sido tu culpa, en plan, Martina. Eso ha sido, pues, porque habría turbulencias o algo. Mari, ¿estás bien tú? Sí. Pues, por favor, vete un segundín, ¿vale? Que todavía sigo asimilando esto. No, tranquila, lo siento. Es que seguro que has sido... Martina, que no ha pasado nada. Que estamos bien, que no ha pasado nada, Martina. Sí, porque yo soy todo eso y hay karma. Que no hay ningún karma, escúchame, que todo está bien y ya está, Martina, ¿vale? No. Ven aquí y dame un abrazo. Guau, Max, mucho guau. Qué maldita lia. Vamos a acabar el vlog justamente porque creo que ha sido un día muy, pero que muy, 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 muy turbio. Quizás van a los días donde yo más miedo de tirar, así que dale un pedazo de like. Mañana es mi cumpleaños, vamos a ver lo que me regalan, vamos a ver lo que pasa. Así que nada, Max, muchas gracias por ver este pedazo de vídeo. Yo soy Arta y, como siempre digo, vive al máximo. No. 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 No.